En primer lugar, saludar al público y agradecer al Ayuntamiento de Gasteiz y a los organizadores que nos hayan invitado a los cuatro participantes en la mesa a estar hoy aquí, en esta mesa de trabajo centrada en el mundo del emprendimiento e innovación y el comercio. Es decir, una mesa en la que vamos a centrar el protagonismo en las oportunidades, las nuevas oportunidades de negocio que hay alrededor de este sector, este gran sector tan importante en el mundo urbano, pero bueno, antes también hemos estado hablando en el mundo no tan urbano. Y bueno, ¿qué es lo que pretendemos hacer en esta mesa hoy? Bueno, tenemos varios objetivos. Va a depender de la participación que solicitamos ya en el público, si los abordamos todos o lo que hacemos es precisamente compartirlos con el planteamiento, las dudas o las cuestiones que quiera plantear el público. Nuestro planteamiento en la mesa es mostrar qué obstáculos hay para la puesta en marcha de nuevos negocios en el entorno comercial, qué oportunidades está brindando el nuevo mundo la digitalización, la logística y precisamente el reto de unir el mundo artístico y cultural a los espacios urbanos. Y bueno, pues haremos varias rondas en la mesa presentando a las personas que tenemos hoy en la mesa para ir abordándolos uno a uno. Entonces, bueno, como les comentaba, estoy muy bien rodeada, muy bien rodeada en esta mesa. Tenemos a su derecha a María Paricio. Ella es directora actualmente de Empowered by Hemper. Luego la presentaré con mayor profundidad porque su trayectoria profesional es muy interesante de cara precisamente a legitimar el por qué ella está sentada en esta mesa. Y lo mismo ocurre con el resto de compañeros de mesa. En el centro tenemos a Diego Zúñiga, él es el CEO de Ubico. Y aquí a mi lado, a mi izquierda, tenemos a Elizabeth Pérez, que es la fundadora de Bonito Editorial y mucho más. Así que bueno, si les parece, yo quería comenzar una introducción de la mesa presentando los principales indicadores que el estudio Global Entrepreneursing Monitor, que llevamos 18 años haciendo en el contexto de un grupo de investigación internacional, nos ofrece con respecto a qué es lo que está pasando en Euskadi con el mundo del emprendimiento en general y con el mundo del sector servicios en particular, donde se embarca normalmente este sector comercial. Entonces, bueno, voy a resumirlo en tres minutos un poco para ir abriendo boca de dónde nos situamos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo emprendedor en los últimos 18 o 20 años en nuestro entorno? Bueno, pues no quiero que lean datos. O sea, se lo cuento yo de manera muy rápida, aunque ahí aparece un dato que es un 5% de la población vasca emprendiendo en nuestro entorno. Lo que les quiero transmitir es que en términos cuantitativos seguimos, tenemos un dato muy estable. Es decir, la tasa de población que emprende en Euskadi desde hace 20 años está en torno a entre un 5, un 5,5 de la población vasca. Son las personas que todos los años deciden empezar un negocio y les llamamos emprendedores o emprendedoras desde que nacen hasta que tienen tres años y medio de vida. Entonces, en ese dato Euskadi es muy estable. ¿Qué es lo que ha cambiado en 20 años? Porque algo habrá cambiado. Las diferentes instituciones están impulsando la cultura emprendedora en todos los sectores. Entonces, fundamentalmente lo que ha cambiado es quién está emprendiendo y qué tipo de emprendimiento estamos traccionando. Es decir, hace muy pocos años la energía de potencial emprendedor futuro era mucho más baja, ahora hay mucha más gente queriendo emprender y sobre todo lo que ha cambiado mucho en los últimos años es quién es el protagonista o la protagonista del emprendimiento. Es decir, hace sólo 18 años el protagonista era un emprendedor varón y ahora mismo es la primera vez en la historia de los datos que tenemos en el que la mujer emprendedora está por encima del colectivo masculino. Es decir, hemos adelgazado el gap de género de cinco puntos de distancia del que partíamos en el año 2004 a encontrarnos ahora en una coyuntura, vamos a hablar primero de coyuntura, en el que nosotras lideramos. Luego vamos a hablar de qué significa esto. ¿Quién es la persona que está emprendiendo en nuestro entorno? Pues es una persona de edad, entre comillas. Ya sé que los que estamos en la sala pasamos muchos de 40 años, pero llevamos muchos años con una media de edad de 40 años. Este año la consecuencia de la crisis pandémica nos ha llevado a que emprendemos con una media de 44 años. Sí, es una media que esconde extremos, pero es una media de edad muy avanzada desde nuestro punto de vista para emprender. ¿Qué es lo que tenemos también? Bueno, me está faltando ahí una slide, pero bueno, se la cuento yo. La persona que está emprendiendo en nuestro territorio emprende además con un nivel de educación muy alto, precisamente más alto entre las mujeres, sobre todo en la parte de posgrado y doctorado. Y en cuanto a nivel de renta, sí, nosotras emprendemos más, pero ellos emprenden con una renta de partida mayor. Lo cual, bueno, pues es bastante importante precisamente de cara a observar qué es lo que ocurre en el mundo del sector servicios, que aunque realmente este territorio, Álava y especialmente, bueno, pues toda la comunidad autónoma tiene una trayectoria industrial muy potente, los últimos años nos dicen que esa industria no se está regenerando. Sencillamente estamos emprendiendo y regenerando negocios en el sector servicios. Y lo que destaca este año sobre Manel en el sector servicios es que se han incrementado mucho los denominados servicios intensivos en conocimiento. Algunos están centrados en el sector comercio, pero la mayor parte del comercio está centrado en el gran sector servicios, que es el gran tractor de emprendimiento en nuestro entorno. Y ahí es donde precisamente también las mujeres somos protagonistas. Bueno, ¿qué nivel de innovación, que es una de las temáticas de la mesa, tiene el emprendimiento vasco y además específicamente en el sector servicios? Bueno, pues una de las consecuencias de la pandemia es que lo que hemos hecho es polarizar mucho el fenómeno. Y es que por una parte, en términos globales, el nivel de innovación ha bajado, pero por otra parte lo que tenemos es que aquellas innovaciones de producto o de servicio radicales y especialmente claves en comparación con, bueno, pues es decir, innovaciones radicales a nivel mundial se han incrementado. Entonces, bueno, pues esta parte es muy importante. Por un lado, baja el nivel de innovación del emprendimiento en general, pero se incrementa el de servicios, bueno, pues más intensivos en conocimiento. ¿Qué ha ocurrido en términos de digitalización? Bueno, pues lo que nos dicen los datos es que partimos de, bueno, pues de un nivel o partíamos de un nivel de digitalización previa al COVID bastante ventajoso con respecto a otros entornos. Es decir, bueno, ya teníamos una masa de empresarios y empresarias que tenían una preparación digital previa a las necesidades que nos ha generado el COVID. Sin embargo, lo que también nos dicen los datos es que todavía tenemos un porcentaje muy alto de empresas consolidadas, no tanto de emprendedores, que dicen que pueden vivir perfectamente sin digitalización. De hecho, uno de cada cuatro así lo creen. Yo puedo evitar este mundo digital y puedo sobrevivir. En todo caso, en términos comparativos, a nivel estatal tenemos mejores datos que el resto de comunidades autónomas y también en cuanto a la perspectiva de digitalización futura. Eso sí, tengo que transmitir que precisamente quien está tirando del carro en este sentido, bueno, pues son las empresas, las nuevas empresas, los emprendedores. Es decir, las perspectivas de digitalización son mayores en ellos que entre las empresas consolidadas. De hecho, bueno, pues aquí me he saltado una cuestión que es muy importante. De hecho, la propia innovación, no solamente aquí, sino a nivel de Europa, desde hace más de cuatro o cinco años, se está viendo que está siendo materializada no por nuestras empresas consolidadas, sino que las nuevas innovaciones realmente parten de la energía innovadora del colectivo emprendedor, que es la que tracciona las nuevas soluciones, los nuevos modelos de negocio en todo el mercado. Bueno, esta temática es bastante más cercana a la mesa que estamos compartiendo en horario, sobre sostenibilidad, pero bueno, también teníamos que citarlo. Es decir, la perspectiva del colectivo emprendedor con respecto al compromiso social y al compromiso sostenible es mayor entre el colectivo emprendedor que entre las personas que tienen empresas consolidadas. Y bueno, aunque probablemente no he acertado mucho con el color, Euskadi está en la zona gris y en la zona gris no significa que estamos mal, todo lo contrario. Estamos entre las comunidades autónomas más comprometidas desde el ámbito social y medioambiental, con mayor compromiso femenino. De nuevo volvemos al tema femenino, pero desde una perspectiva también de cuánto cuesta emprender. Es decir, en general, cuando comenzamos un nuevo negocio, ¿cuál es el capital semilla necesario para empezar a trabajar? Bueno, vuelve a ser una media, son 20.000 euros de capital semilla inicial. Evidentemente hay tramos, al ser una media, ahí están incorporados los tramos de emprendimiento con una capitalización muy alta y los tramos que son de capitalización menor. De hecho, el 36% empieza con menos de 10.000 euros. La cuestión clave es que nosotras estamos liderando el emprendimiento, pero nosotras emprendemos con 16.000 y ellos emprenden con el doble, con 30.000. Por tanto, la materialización de los negocios también es importante. Y no quería enrollarme mucho, solamente quería transmitir que precisamente nosotros también estudiamos los factores que ejercen como impulsores o como barrera del emprendimiento en nuestro entorno y precisamente los dos factores más potentes de cara a impulsar el emprendimiento en nuestro entorno son la infraestructura, pero no solamente la infraestructura física, sino en este caso y este año con mucha ventaja, la infraestructura comercial y profesional. Es decir, en términos comparativos, aunque no les estoy poniendo datos de otros entornos, el nivel percibido de infraestructura comercial que tenemos en nuestro entorno parece que se observa mejor que en otros entornos. Cuidado con la dinámica de mercado interno, que parece que evidentemente, devenido de la crisis que estamos viviendo, está ciertamente un poquito paralizado, pero veremos si los próximos meses esto se termina de bloquear o de alguna manera salimos un poco del agujero. Sea como sea, incluso en un año de crisis lo que hemos observado es que en nuestro entorno hemos tenido una mejora generalizada de los factores del entorno. Tanto es así que Euskadi es el primer contexto o el contexto emprendedor mejor valorado a nivel de España e incluso tiene una valoración mayor que la media europea y levemente por encima de Estados Unidos. Así que, en todo caso, estos son los datos resumen de cómo nos movemos en emprendimiento en general, aquí en el entorno, liderado precisamente por el sector servicios y transmitir que tenemos un contexto especialmente favorable para emprender en nuestro entorno. Cosa que no termina siendo fácil y que nos lo van a transmitir también nuestras personas en la mesa, que si les parece, voy a pasar a presentar, porque son el verdadero foco de la mesa de hoy, son los protagonistas y las que nos van a contar cómo han puesto en marcha sus negocios en el entorno y qué perspectivas de futuro tienen y qué retos tienen. Así que, si les parece, voy a presentarles. Voy a empezar en orden, voy a empezar por María Paricio. Como antes les he comentado, María es la directora de Empowered by Hemper y, bueno, ella tiene múltiples experiencias. Ella es licenciada en periodismo, máster en responsabilidad social corporativa por el Observatorio Nacional de RSC y, además, embajadora de Bicorp. Ha desarrollado una carrera profesional muy rica, porque ahora mismo, bueno, pues la vemos en Hemper, pero ella tiene experiencias varias desde en el sector alimentario hasta en el sector de educación y, en todo caso, bueno, pues los proyectos que le son comunes son todos aquellos relacionados con la atracción de la sostenibilidad y de la comunicación en el entorno. Bueno, como les decía, actualmente dirige Empowered by Hemper en un estudio multidisciplinar y de divulgación y diseño desarrollado de un producto ético y sostenible que, bueno, aunque es cáñamo, no lo voy a hacer aquí, no lo voy a hacer spoiler para que ella nos lo explique y que nos explique, bueno, en todo caso, qué tipo de trabajo realizan en Hemper, bueno, pues no solamente orientado al sector comercio, sino también comprometido, ¿no?, pues con la sostenibilidad, eso, y muy común con la mesa que tenemos al lado. Así que, bueno, pues voy a abrir su presentación, si me permite, en la presentación, aquí está María, a ver, control L, y te paso la palabra para que nos presentes, ¡epua!, ¿qué con las gafas? ¿Se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, María, por la presentación, la verdad es que es un gusto escuchar que cada vez hay más emprendedores y que los negocios nacen con una vertiente sostenible. Bueno, estoy aquí para contaros qué es Hemper, probablemente muy pocos lo conozcáis, y he traído una súper presentación que probablemente no utilice, porque prefiero contaroslo de palabra sin fijarme en las slides. Hemper es una marca independiente de moda que surge aproximadamente hace seis años, cuando dos estudiantes de 20 años, después de estudiando emprendimiento en la Universidad de Mondragón, deciden hacer un año de voluntariado en Nepal, después del terremoto de 2015. Allí se encuentran con un país que les apasiona, con unas condiciones en todos los sentidos obvias, sobre todo en el mundo rural, que es donde está el 90% de la pobreza de Nepal. Y vuelven con la idea de crear un negocio que de alguna manera les ayude, y además teniendo en el ADN de la empresa la sostenibilidad. Así surge Hemper. ¿Qué es Hemper? Pues Hemper lo que hace es, su corazón, su propósito, es recuperar técnicas artesanales, principalmente de Nepal y de la India, como solución al fast fashion, al sector textil actual. Bueno, no voy a dar datos porque no estoy aquí para ello, pero todos sabemos que es la segunda industria que más contamina en el mundo, y que, bueno, pues que llevamos toda la semana escuchando un montón de datos a cuenta de la COP, pero desde luego poco o nada nos espera bueno si seguimos consumiendo textil como lo hacemos hasta ahora. Hemper, ¿qué hace? Bueno, pues en las montañas del Himalaya crece el cáñamo de forma salvaje, esto supone que no necesita ningún tipo de fertilizante, etc. Tampoco necesita regadío, es decir, crece, se planta y crece sin ningún tipo de intervención. Este cáñamo, que es una de las fibras textiles más sostenibles del planeta, precisamente por esto, pero no solo por esto, y de aquí viene lo de un proyecto regenerativo. El cáñamo regenera la tierra y además es una de las plantas que mayor cantidad de CO2 absorbe. Con este cáñamo, que se recoge, como os digo, en las montañas del Himalaya, se convierte en hilo de cáñamo artesanal y elaboramos todas nuestras prendas de forma artesanal, con telares de pedal, con lo cual el impacto medioambiental, pues os lo podéis imaginar. A esto se suma que todas nuestras prendas son sus tintes, son tintes naturales, que vienen de raíces y de plantas, con lo cual no hay tintadas químicas, que en el mundo asiático pensamos muchas en los derechos laborales, que son importantísimos y que ahora hablaremos de ellos, pero además hay un impacto medioambiental terrible en todo lo que se fabrica, porque todo va por el desagüe, aparte de los consumos, etcétera, etcétera. Además, el cáñamo es la planta que menor consumo de agua necesita para su producción, 20 veces por debajo del algodón. Os voy a poner por aquí unos datos que hay para que os deis un poco cuenta de lo que estamos hablando respecto al algodón, al poliéster o al cuero. Este es nuestro propósito medioambiental, pero también tenemos un propósito social. Todas las prendas están elaboradas por mujeres que pertenecen a comunidades rurales, que hasta ese momento se veían obligadas a trasladarse a las ciudades y trabajar en fábricas donde precisamente se hace todo el textil, mucho del textil que nosotros consumimos y, por supuesto, con una calidad de vida y unos derechos muchísimo peores. De esta manera, ellas han podido desarrollar sus puestos de trabajo, tener acceso a la sanidad o la educación, que hasta ahora era imposible porque no tenían una continuidad en la compra de los tejidos que elaboraban, sino que simplemente hacían algunas unidades sueltas para vender en los mercados de Tukutu. Entonces, para que veáis que el proyecto surge con una faceta medioambiental clara, una faceta social muy clara y luego hay una muy importante que tiene que ver con la innovación. Como os he dicho, nuestro propósito es recuperar formas de hacer textil diferentes y que supongan una solución a este fast fashion y hemos encontrado otras que están surgiendo y que estamos incorporando, como por ejemplo la recuperación de la lana del Nepal. En Nepal se hace muchísima producción de prendas de lana y, sin embargo, el 100% de la lana que se utiliza en Nepal viene de Nueva Zelanda, cuando están todas las montañas llenas de ovejas que producen lana. Entonces, esto antiguamente se hacía y ellos elaboraban sus prendas con su propia lana, pero hay muchas maneras de colonizar y esta ha sido una de ellas. Nosotros estamos iniciando esa vuelta a que ellos puedan utilizar la lana de sus ovejas y de ahí sacar prendas para nuestras colecciones. Y, por otro lado, también tenemos otro estudio muy interesante acerca del algodón orgánico, que ahora de repente todo se hace con algodón orgánico. Y, a pesar de que lo utilizamos a veces en mezcla con cáñamo, nosotros teníamos muchas dudas sobre si realmente esto era sostenible. Y nos dimos cuenta de que no mucho, porque partimos de la base... No os veo si me quito las gafas. Partimos de la base de que son semillas transgénicas que necesitan un montón de regadío, etc. Y lo mismo que en su día encontramos en Nepal con estas comunidades del cáñamo, ahora hemos encontrado unas comunidades en la India que lo que hacen es algodón orgánico. Y cumple con muchas de las características del cáñamo. No exactamente porque en su producción sí necesitan más agua, pero sí que nace de una forma natural porque la semilla pertenece al terreno, etc. Y ese es un poco nuestro propósito. Nosotros queremos otra manera de hacer las cosas que es posible. Y en este sentido sale Empower by Hemper, que es la línea de negocio que yo dirijo. Y lo que hacemos básicamente paralelamente a la marca de moda es hacer colaboraciones con empresas que quieran iniciar un propósito sostenible en las compañías a través de colaboraciones. Os cuento la última que hemos cerrado, que van a ser una línea de zapatos con camper, que son también B Corp, no sé si lo conocéis, pero es un movimiento de empresas sostenibles a los que nosotros pertenecemos. Y bueno, pues conjuntamente hacemos proyectos. Aparte de eso, y le decía hoy a María que me pongo de los nervios, lo siento, cada vez que veo este tipo de Merchan, porque esto que llevamos encima viene de China y no puede ser peor medioambiental y socialmente. Esto, nosotros abogamos por la sustitución de Merchan ético y responsable, aunque nuestra primera apuesta es el no uso de este tipo de cosas. Porque tenemos que empezar a renunciar a cosas que no son necesarias y que nos están llevando a donde vamos. Y muy pronto, que es lo último que le contaba, vamos a sacar una línea de home también hecha a base de cáñamo y que, bueno, pues esperamos que llegue con los brazos abiertos al mercado, a pesar de que, como bien decías, todavía es difícil y, bueno, hay muchos escollos en el camino, pero cada vez estamos más concienciados y sin duda es el futuro. Muchas gracias, María. Hacemos colaboraciones con empresas en las que son Camper by Gemper. Entonces, nosotros lo que les damos, ellos hacen el producto sostenible y nosotros lo que les damos es toda nuestra historia. No, esto es nuestro, Gemper. Sí, 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 sí. No, 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 todo lo contrario. Iba a decir que os animo a tomar parte porque es que si no solamente hablamos nosotros. Así que, no, no, perdón, no, todo lo contrario. Gracias. Así que, sí. Pues mira, como decía María, mi pasado pasa también por haber sido directora de colegio, con lo cual no puedo estar más de acuerdo con usted. Creo que es súper necesario que todo esto de la sostenibilidad debería ser transversal en las escuelas, en las universidades. Esto no pasa por un proyecto concreto. Esto lo hablo mucho cuando voy a hablar de sostenibilidad. Esto no es un proyecto concreto. Esto no es hacer acciones puntuales. Esto es una manera de posicionarse en el mundo. Y esto conlleva empezar desde abajo. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que es muy complicado, pero debería, debería serlo. Sin duda ninguna. Porque, además, es que las generaciones que vienen lo van a tener muchísimo más complicado que nosotros. Yo, por ejemplo, que tengo una peque de cinco años, sí que me he sorprendido, y bueno, soy mayor, me refiero que la he tenido tarde, sí que es verdad que me sorprendo que cuando ella empezaba el cole, ahora lo primero que piden es la botellita de, ¿sabes? Es una botella reutilizable que la identifican como su botella. Es verdad que es poco, es muy poco lo que se hace. Y, bueno, yo ya, o sea, yo me dedico al mundo de la sostenibilidad también. Y llevo siete años peleando por lo mismo que tú. Pero sí que es verdad que veo que se van dando pasos pequeños, que es verdad que tendríamos que estar como mucho más avanzados. Bueno, es que hace siete años, tú lo sabes como yo, era predicar en el desierto. Exacto. No, no, no. O sea, yo me estoy ahí peleándome. Sí, sí, bueno. Pero bueno, que como decía otra ponente esta mañana, hay que mantenerse, ¿no? Que es, yo creo, una de las claves. Y es verdad que en los coles, o sea, yo el otro día he ido a dar una charla de lo que yo hago al cole de mi peque, y es verdad que ya, bueno, hay como avanzado, ¿no? Lo veo en los niños de cinco años, ¿no? Lo que pasa es que yo, permítame que te haga un apunto, creo que hay que cambiar el enfoque. No hay que mandar a los niños a que compren una botella. Es que no hay que consumir. Es que no hay que comprar la botella. Es que si tienes... Nosotros cuando teníamos sed en el colegio, íbamos al baño y nos poníamos la mano. Total. Entonces, yo creo que esto, a pesar de que yo venda y tenga un negocio, pasa por el no consumo. Es que no hay planeta para lo que consumimos y para lo que producimos. Es que ahora de repente hemos pasado de la nada a una alarma bestial. Pero es que la alarma la llevamos diciendo desde hace más de diez años. Entonces, cada vez queda menos tiempo y tenemos que ser conscientes. Yo ahora viene el Black Friday y me echo las manos a la cabeza. Totalmente. Porque cuántas cosas vamos a comprar que no necesitamos. Que además, estoy segura de que si cada uno de nosotros, yo lo digo mucho, pudiera coger una chaqueta, yo todo lo que compro lo compro de segunda mano, pero esto es de no sé qué, que me lo compran en segunda mano. Si yo pudiera ver esta chaqueta hacia atrás desde el inicio, estoy segura de que la mayoría de nosotros no nos lo compraríamos. Porque lo que íbamos a ver no nos iba a gustar nada. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero vamos, que yo creo que hay que seguir ahí, ¿no? Sí, y se avanza. Y que esto se contagia, que se contagia. Que lo que hay que hacer es empezar, ¿no? Empezar. Bueno, yo trato de ser positiva porque lo soy. Sí, sí. Pero creo que sí, creo que se contagia y que, bueno, que podemos. Bueno, yo os agradezco porque me habéis llevado un recuerdo feliz infantil, que es beber a morro del grifo y que se te caiga. Entonces, o sea, me acabáis de dar una... Sí, fantástico, sí. Porque resulta que quiero que mi niña o mi niño vaya súper guay al colegio, no sé qué, ¿sabes? Y entonces, ya no es problema solo del niño, es problema también de los padres. No, no, los problemas de los niños siempre son de los padres. Sí, eso. Parten de ahí. Preguntar por cómo se comercializan las prendas, qué canal utilizáis, cómo funciona. Pues, básicamente, tenemos tienda online y luego a través de tiendas multimarca y marketplaces. Y ahí es, lo comentábamos antes también, es como los dos apps que tenemos, ¿no? O sea, el transporte desde Nepal hasta aquí, que nuestro mantra es todo va en barcos. O sea, si hay un posible pedido y tiene que pasar por avión, el pedido se rechaza. Pero es lo máximo que podemos hacer. Y luego, a nivel España, lo que estamos haciendo es intentar que sea un transporte a través de eléctrico y con personas con capacidades diferentes, pero obviamente en el momento en que hay producción hay impacto. O sea, yo, o sea, Hemper, tenemos un impacto negativo en el medioambiente. Eso es así, todos lo tenemos. La cuestión es minimizarlo al máximo posible y ofrecer algo que sea una alternativa real a algo que es realmente terrible. Terrible. Bueno, es que también, joder, es un debate ya muy grande el tema del decrecimiento económico, del consumo. Claro, además le has puesto que, por ejemplo, el cuero, para conseguir cuero se necesitan 8.000 litros, claro, porque lleva un animal, ¿no? Y este animal igual había hecho un proceso que en su día era sostenible. Es decir, los animales ahora, y es totalmente un debate que está igual aceptado, que los animales tienen evidentemente sus derechos, pero cómo se les ha sacado del sistema productivo, se les ha sacado del sistema productivo, igual no es tan sostenible. Podría ser, no sé. Bueno, es que esto tiene… Ya, es un debate, vale. Qué lío. Si os parece avanzamos en la mesa, porque yo creo, ¿sabéis qué ocurre? Que es que ese debate lo vamos a redondear con el resto de participantes, porque en realidad ellos representan, aparentemente, a sectores muy distintos, pero entre ellos hay mucho en común. Entonces, probablemente, las preguntas que podamos hacer desde el público, que sí que las deseamos, en lugar de tener una sola respuesta que tengan tres, va a ser más enriquecedor. Así que, si os parece, os voy a presentar a Diego Zúñiga. Diego es CEO y cofundador de Ubico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra. Además, es graduado en Dirección de Arte por Pointer, el Institute for Media Studies. Y bueno, pues para mí es un orgullo que además sea Máster en Emprendimiento y Dirección de Empresas por la UPVHU, que es el máster que yo dirijo. Así que conozco muy bien el proyecto que él trajo a ese máster y que le dio vida allí. Y además, bueno, Diego está en un sector tecnológico, dado que Ubico, que ahora os va a contar, lo que hace es tratar de hacer más sostenible la logística de una manera, bueno, pues tecnológica y llevada a kilómetro cero. Pero precisamente él viene del mundo artístico. Él ha trabajado como director creativo para estudios como Arcadia, como Audacity Partners y ha sido director artístico del Correo durante 15 años. Y en los últimos, bueno, pues ha liderado proyectos de comunicación y transformación digital de Vocento. Así que, bueno, pues le voy a dar paso para que precisamente veáis cómo, bueno, pues una de las problemáticas que transmitía María, ¿no?, con respecto al transporte, ¿no? Bueno, pues hay otros sectores que están tratando de solucionar. Así que adelante, Diego. Cuéntanos. Gracias, María. Y, bueno, pues eso, aunque vengo a presentar una propuesta mucho más fría y artística que, ni menos artística que mis dos compañeras de mesa, pero sí que hay un origen un poco, yo vengo del periodismo y del diseño editorial también, y sí que nos movió una motivación de otro tipo, ¿no? De hecho, otro de mis socios es sociólogo. Y tenemos, no venimos del mundo de la logística ninguno, y sí que veíamos un poco que había que resetear un poco la logística tal como la hemos vivido, ¿no?, con el crecimiento del e-commerce. Y entonces nos juntamos con unos ingenieros y nos dimos cuenta de que faltaban soluciones, hay soluciones tecnológicas muy maduras, pero faltaba un poco traerlas a la ciudad, ¿no? La ciudad, desde los ascensores y las escaleras mecánicas, se quedó muy paralizada tecnológicamente. Y entonces nos pusimos a darle una vuelta y nos fijamos en los cajeros de los bancos, por ejemplo, y dijimos, joder, si estos cajeros de los bancos, en vez de dar dinero, que el dinero físico ya haya podido hacer su sentido, nos pudiesen dar paquetes, a que renunciaríamos muchos a que nos lo llevasen a casa y lo cogeríamos en el propio cajero, ¿no? Porque ahora mismo estamos consumiendo un poco como si nos llevasen el dinero del cajero a casa. Desconectados. Imaginaros que nos trajese un mensajero el dinero del cajero a casa, pues sería bastante absurdo, ¿no? Bueno, pues hay soluciones tecnológicas para hacerlo. Pero como todo esto, estamos en una inercia del e-commerce con la logística tradicional, que se ha crecido exponencialmente y que va a ser muy difícil cambiarlo. Entonces, bueno, nosotros llevamos un año y pico de investigación y desarrollo. Es un producto que todavía no lo podéis ver en ningún sitio, por desgracia, esperamos que algún día. En breve, en breve. Y hemos estado desarrollando la tecnología y, bueno, ahora ya estamos con correos, vamos a hacer una prueba de concepto en una oficina, estamos estudiando, ¿se puede hacer? Y os contamos un poco cómo vemos que puede ser esa logística de ciudad y, sobre todo, que es un mensaje de esperanza. Hay cosas, ojalá todos consumiésemos menos y cosas con menos impacto medioambiental, pero hay una inercia social que va a ser irrefrenable, que es el consumo y, sobre todo, el movimiento de mercancías en la ciudad. Eso cada vez, no sé si acabaremos comprando en el metaverso o de otras maneras digitales, pero el movimiento de mercancías y de objetos en la ciudad siempre va a haber. ¿Y qué es el doble paradigma que está cambiando y que nos lo va a hacer cambiar la gente joven, sobre todo? Uno es la sostenibilidad, que ya nuestros hijos, los que tenemos hijos, como comentábamos por ahí, ya tienen esa conciencia. Entonces, no van a admitir un modelo de ciudad como el que hemos vivido nosotros estos últimos años. Y luego, el otro cambio de paradigma es la impaciencia. O sea, también nuestros hijos son muy sostenibles, pero son muy impacientes y van a seguir consumiendo cosas. Entonces, eso que parece que la única solución que nos proponen a veces es no consumáis tanto por e-commerce, bueno, igual es que hay soluciones para eso. Entonces, ahí es donde creemos que se va a transformar bastante, se va a resetear la última milla y que la solución va a estar en dos cosas fundamentales. Una es la capilaridad, o sea, volver a almacenar con el e-commerce lo que ocurrió. Si nos acordamos antes, todo el stock estaba dentro de las ciudades y que entre el stock en la ciudad de manera agrupada es mucho más sostenible que entre en cajas de cartón. Ahora todo entra de manera individual y en cajas de cartón. Antes estaba esto con las ciudades, con el e-commerce, lo que ha pasado es que todo viene de fuera y al final se producen mucho más desplazamientos y mucho más gasto energético. Entonces, esto con descarbonización, con descarbonizar los vehículos, se soluciona aparte, pero lo que hay que ir fundamental es que haya menos desplazamientos, o sea, que haya menos gasto de energía. Esa es la clave que no se pone mucho en tal. Entonces, con nodos automáticos dentro de la ciudad, existe la posibilidad de meter el stock dentro de la ciudad con la capacidad predictiva que ahora tenemos, porque la mayoría de las compras que hacemos todos son recurrentes. Entonces, ¿por qué tienen que venir desde...? Hay cantidad de locales comerciales dentro de la ciudad que están vacíos. Entonces, optimizando ese espacio, automatizándolo, se puede meter en cubetas el stock, que viene agrupado y sin sobre envolver, y desde ahí distribuirlo de una manera mucho más sostenible, que puede ser a domicilio, pero también puede ser que la propia persona lo recoja ahí. Y ahí es donde tiene una oportunidad también, creemos, el comercio de proximidad. Nuestra solución la pensamos no solamente para el e-commerce, sino como una solución logística para el comercio de proximidad, o para gente que produzca productos naturales en el campo y los quiera distribuir en la ciudad. Al final, es un nodo automático que lo que permite es tecnológicamente que esos nodos dentro de la ciudad tengan servicio 24 horas. En un local comercial de ciento y pico metros cuadrados, si no lo automatizas, no puedes tener a personal 24 horas al día, hay conturnos y tal, no es el trabajo de... Pero si lo automatizas, lo que permite es logísticas nocturnas mucho más eficientes y mucho más ahorro energético. No solo descarbonización, sino que nos incentiva a poder recoger nosotros las cosas en los nodos y a que entren las cosas agrupadas sin tanto cartón. Entonces, un poco volver a tener stock, meter el stock agrupado dentro de la ciudad. Y eso es un poco la cercanía y la omnicanalidad que proponemos como una logística y que creemos que en el futuro va a haber empresas que incluso no conocemos, que se dediquen a hacer esos nodos automáticos que permitan agrupar el stock, meterlo agrupado y luego distribuirlo. Lo que es lo que van a pedir las empresas, igual no por ese afán de sostenibilidad, sino lo harán también por el hecho de que las nuevas generaciones no van a esperar al día siguiente para que les traigan las cosas. Las van a querer mucho antes. Pero es que con la capacidad predictiva que va a haber, se van a poder meter las cosas con antelación y distribuirlas de una manera mucho más eficiente. Entonces, técnicamente, no os voy a meter mucho el rollo, pero es un poco como un almacén de, como los almacenes automáticos de farmacia, algunas farmacias, no sé si en Vitoria hay alguna, pero que están automatizadas, eso unido a un cajero automático como el de los bancos de paquetería. Entonces, eso se puede incluso, el valor que va a tener en el futuro la logística es la capilaridad y estar en el centro de la ciudad. Entonces, puede ser para automatizar el almacén de tienda de toda la vida, que incluso alquiles espacio a Inditex o a otras, a grandes empresas de e-commerce, pero ya tienes el espacio y simplemente es optimizarlo y automatizarlo. Y técnicamente, pues es un tema complejo de un cartesiano con un robot antropomórfico y tal, que además creemos que también en Euskadi hay un ecosistema industrial y que la industria de la Smart City y de traer tecnología a la ciudad, pues para hacer más eficiente el movimiento de mercancías, pues que tiene bastante futuro. Algunas de las cosas, para que os hagáis una idea, ahora no hay posibilidad de intercambiar objetos entre personas, como no sea sin coincidir físicamente. Entonces, muchas veces el hecho de que no puedas dejarle a alguien una documentación o unas llaves o algo en un sitio automatizado, produce muchísimos desplazamientos. Vas con el coche deprisa a dejarle las llaves a tu hermano o a llevar una documentación o no sé qué. Si hay estos nodos automáticos, imaginaros lo que puede ser eso, en el cajero del banco que puedas dejar una carpeta, que puedas dejar un ordenador, le pasas un código a otra persona y esa persona lo recoge. Eso ahorra muchísimos desplazamientos en la ciudad y además promueve que la gente se mueva andando. Entonces, eso, un poco nosotros no somos relevantes todavía técnicamente porque no hemos hecho nada, pero sí que tenemos un poco esa visión del equipo. Somos tres ingenieros y dos de humanidades y tenemos esa visión de logística diferente que precisamente por no venir de ese mundo, pues a las empresas de logística cuando se las presentamos les conmueve un poco, ¿no? Dice, pero que está contando este, ¿no? Pero que estamos bastante seguros de que en el futuro acabaremos viendo y marcas que ni conocéis, pues estará el Airbnb de los nodos logísticos que monten redes así en las ciudades porque las empresas van a pagar mucho por poder tener estocados los productos dentro de la ciudad porque la gente joven no va a esperar y se va a poder hacer de manera eficiente. Y la gente joven no tiene domicilio fijo, no tiene empresa fija y dirá, yo lo recojo en el cajero automático de tal sitio, lo cojo en... Entonces va a cambiar mucho la logística en la ciudad y será una logística Smart City y creemos que redes así capilares pues hacen menos estresante, es más peatonal y bueno, y puede ayudar no solo al e-commerce sino a productores pequeños o que el comercio de barrio no tenga que abrir todas las horas que tiene que abrir y que pueda dejar la tarta en el nodo refrigerado para que la recoja una persona a las 11 de la noche. Ese tipo de opciones logísticas se democratizarán, creemos y es un poco la idea de lo que pasó con la digitalización pero pasada a la logística. Ahora han crecido mucho las empresas logísticas y todavía no se ha democratizado. Esta una solución es así y lo que permitirán es pagar dos euros a una empresa de comercio de proximidad pues por dejar algo a un cliente suyo que se lo ha comprado por Bizum o lo que sea. Bueno, es esa logística de Smart City. Y bueno, estos son más o menos como hemos diseñado. La parte interior, bueno, no la muestra más, quedan cosas por patentar y eso y no la estamos enseñando, pero más o menos es eso. Luego, todo el hardware que tiene la solución tiene el módulo de intercambio, el módulo de interacción y luego como tiene una conectividad y lo que es el nodo, tiene una conectividad y tiene mucho hardware, se puede aprovechar también pues para posibilidades de marketing y de publicidad mucho más evolucionadas que lo que son las pantallas simplemente de las marquesinas. Aquí tienes posibilidad de hacer incluso marketing olfativo que cuando abra el cajón te huela, aunque lo compres en el barrio de no sé qué, te huela como la tienda Inditex. Tienes posibilidad de desinfectar al ser solamente una entrada y una salida, tienes posibilidad de desinfectar en pandemias absolutamente todo lo que pase a través de ultravioletas o de otro tipo de sistemas, pero el que sea solamente una entrada y una salida es como una versión 2.0 de las taquillas que conocemos que no tienen una gestión dinámica del espacio que no tienen un control en realidad de lo que entra y lo que sale las taquillas de click and collect. Esto sirve tanto para click and collect como para almacenaje de stock que es lo que creemos que será el siguiente salto. Entonces, a las empresas les da bastante flexibilidad pues para utilizarlo como ambas, les da un ROI una rentabilidad mayor y encima pues pueden monetizar también anunciando por fuera tienes una serie de dispositivos de video, de audio y tal que no tiene una marquesina entonces puedes hacer incluso marketing de realidad aumentada o cosas mucho más evolucionadas que lo que hace el marketing out home que se llama que es un video y que al principio nos llama mucho la atención pero ahora ya estamos nuestro cerebro ya no te llama la atención cuando ves una pantalla. sin embargo si te viene un famoso que lo ha contratado del corte inglés y te dice eh, tú tal, no sé qué y puedes hacer una videollamada con él a través de tal pues eso ya es bastante más disruptivo y esos los dispositivos ya los tenemos porque el ATM los necesita entonces es es agrupar un poco toda la tecnología y la conectividad que tiene ese nodo pues para hacer más cosas y eso es todo. Muy bien, Diego. Bueno, pues ya veis que habla con humildad porque como está esperando el primer pilotaje o sea, ya ve cerca después de las miles de horas de ingeniería el proyecto pero bueno pues en breve estoy convencida de que en correos va a ser una realidad. Y bueno, paso a presentar a la última integrante de la mesa ella es Elizabeth Pérez voy a ver si soy capaz de resumir bien su amplio currículum ella representa en la mesa como el mundo artístico y cultural encajan perfectamente en el comercio en el comercio urbano y bueno ella es Bellas Artes ella es licenciada de Bellas Artes se licenció aquí en Euskadi y bueno pues siguió su aprendizaje y su formación en Florencia aprendiendo escenografía bueno pues comunicación audiovisual gráfica editorial diseño de exposiciones y bueno pues hoy tiene dos negocios porque por una parte es la CEO de Bonito Editorial pero tiene también bueno pues una pequeña librería galería que se llama Segunda en Bilbao en el que bueno además de vender sus obras hace bastante más tarea allí ha trabajado en diferentes campos del ámbito cultural y artístico gestión cultural museístico diseño editorial pedagogía bueno pues mujer orquesta en 2013 es cuando se lanza que ahora nos contará por qué crearon por qué ha creado su propia editorial que esto de la filosofía de rapidez y la inmediatez y la lentitud bueno pues nos va a contar ahora cómo o sea por qué surge Bonito y bueno además ella es bueno es la directora de Irúdica que es una asociación de de profesionales profesionales ilustradores de Euskadi así que bueno pues ya ven o sea mucho tiempo no le queda no le queda en el tintero pero bueno pues ella es ilustradora de profesión y nos va a transmitir cómo encajar perfectamente el ámbito artístico y cultural en el comercio urbano adelante gracias María bueno Esquerri Casco de Noy gracias por haber venido todos y al congreso por habernos invitado a mis compañeros y a mí la verdad que cuando oigo los proyectos de los demás a veces pienso que la gente mira hacia el futuro y busca las necesidades de su sociedad y yo a veces creo que miro un poco hacia el pasado y a las cosas que no quiero que se pierdan yo como me ha comentado María empecé estudiando Bellas Artes básicamente porque en mi casa me dejaron escoger y sabía que tenía que estudiar algo que me gustase para intentar hacerlo lo mejor posible estos son unos cacahuetes que yo tenía guardados en casa de mis padres en los que se ven los que hacía mi hermana que es arquitecta y los que hacía yo podéis intuir que el barbudo y el punky son míos ya tenían claro que no iba a escoger la vía fácil en la vida y que me iba a ir un poco por libre durante mucho tiempo no sabía por qué rama iba a tirar me gustaba mucho el diseño de moda me gustaba el audiovisual de hecho estudié audiovisuales en Bellas Artes pero lo que siempre hacía desde muy pequeña era escribir historias o sea mi padre además cada noche se inventaba una historia mi madre las escribía es algo que nos ha rodeado y hubo muchos años en los que yo tenía una maleta como esta en la que guardaba mis maquetas me hacía libros en los que escribía mis cuentos y a veces la gente me pedía leerlos y tomábamos un té y me iba hasta la cafetería con la maleta o sea no sé ahora lo veo un poco marciano con el tiempo pero entonces era algo normal uy perdonad si he quitado el sonido creo que he intentado quitar el sonido y lo he puesto perdón bueno la realidad es que todo esto en el contexto en el que yo lo hacía es baracaldo yo soy baracaldesa he estudiado en la UPV en la IOA y la verdad que alrededor mío no tenía ni ilustradores ni ilustradoras o sea lo más parecido a eso era mi padre que pintaba cuadros también en óleo como tú pero no he tenido como un contexto familiar ni cerca en el que los libros fuesen algo muy respetado o bueno mi padre es profesor obviamente me he rodeado de libros pero no como tu trabajo como algo de lo que puedas vivir de ello de hecho en el momento que yo hablé de dedicarme a los libros hubo bastante pánico a mi alrededor al igual que cuando dije que iba a estudiar oías antes pero bueno al final son nueve años de empresa pues se sostiene de alguna forma un viaje muy importante es el de Italia o sea yo cuando estuve en Bellas Artes decidí que quería irme a Italia a estudiar en parte creo que también porque en esa sociedad el cuidado por las cosas antiguas por las cosas artesanales son muy importantes y yo es algo que siempre he valorado lo que no me esperaba es que cuando estudié escenografía y pensaba que mi campo iba a ser más el del teatro el de los decorados en volumen el papel siempre ha estado muy presente pero pensaba que me iba a dedicar al espectáculo y al audiovisual hasta que doy con Bruno Munari que es un autor que es un artista pero que hacía libro objeto y para mí ahí se me abrió un poco la idea de lo que yo quería hacer al final el libro como decía que Tabakowska es el primer museo que tiene un niño pero también es un espacio con volumen en el que están las historias está la memoria está el sonido el tacto y el volumen de cada página como si fuese una habitación en la que tú puedes desde plasmar las imágenes a decidir los materiales entonces bueno empecé yo con mis investigaciones mis maquetas de la maleta cada vez iban creciendo cada vez se llenaban de nuevas formas de encuadernar de crear los libros más como un objeto y qué pasó que empecé a viajar a ferias y lo primero que hacía cuando encontraba un editor y le enseñaba una maqueta de las mías lo primero que me decían era esto cuesta mucho hacerlo y yo me acuerdo de un proyecto concreto que se llamaba el maravilloso mundo de la sopa de puntitos que tenía un troquel porque era el plato pasabas la hoja había un papel vegetal que era el caldo y después empezaba la historia o sea era necesario meterte en ese plato lo que yo no sabía cuando hacía esa maqueta que hacía una única en mi casa es que a la hora de producirlo era muy complicado meter todas las fases de manufacturar el libro y tener que separar pliegos meter una única hoja vegetal con la cual ya no puedes coser y tienes que toda esta parte de construcción del libro yo no la conocía pero lo que tenía claro es que si yo hacía mi propia editorial podía pelearme un poquito más por conseguir que se pareciese a la idea original que yo venga de Bellas Artes no es o sea vengo de Bellas Artes encima de investigación artística he estado en el Bellas Artes haciendo proyectos para mí es muy importante respetar el proceso creativo y en los libros creo que es muy importante tener paciencia y dar con el libro con el contenido que tú quieres que la gente tenga en su casa y conserve durante tiempo analizar muy bien qué historias transmites cómo las transmites pero también que el objeto respete esa historia es decir que haga que esa historia permanezca no solo en las tiendas sino en las casas de la gente entonces bueno en ese estudio y con esa idea fundé la editorial la editorial se llama Bonito porque quería que la gente dijese qué bonito pero también porque pues el pez me gustan mucho los peces y bueno al final tiene tiene alas el pez porque yo en ese momento vivía a caballo entre Euskadi e Italia sabía desde el primer momento porque hice un curso de emprendizaje en Inguralde en Baracaldo y los análisis decían que no iba a salir adelante o sea daba pérdidas todos los estudios que yo hacía ¿por qué? porque yo quería hacer los libros aquí no quería hacerlos fuera o sea yo cuando oigo hablar de mis compañeros me doy cuenta de que también tengo un proyecto sostenible pero sin querer o sea en mi lógica pues yo quiero poder ir a conocer a las personas que trabajan conmigo quiero poder tener el material cerca de casa que hay cualquier cambio algún ajuste y puedo estar yo en los procesos y sabía que produciendo en Euskadi me iba a costar muchísimo dinero y yo quería que los libros fuesen asequibles que es algo bastante complicado de sostener hacer que la gente los pueda comprar pero que a la vez sean objetos de valor y de calidad entonces decidí que me iba a salir del sistema del libro actual decidí que iba a hacer máximo un libro dos libros con mucha suerte al año y que lo iba a mantener con mi trabajo como ilustradora ahora en pantalla veis una portada de un libro de Erein que hizo con Instituto Chepare de dos escritores y esto por ejemplo es parte de un cómic yo tengo que trabajar para museos para clientes haciendo cartelería packaging de todo lo que me piden para poder sostener la editorial porque la editorial de golpe la inversión es muy grande pero luego la vuelta la venta es muy lenta ¿y por qué? porque me autodistribuyo al final yo he tenido que generar mi manera de vender y para vender me he dado cuenta de que tiene que haber un interés como no tengo todo el tiempo del mundo para educar al público sé que hay una minoría a la que yo me dirijo que es la gente que consume los mismos libros que yo consumo y también hay libreros y libreras que son como yo entonces obviamente mis libros no están en la FNAC no están en la Casa del Libro no están en cadenas están solo en las librerías que apuestan por estos libros y me compran en firme yo he decidido tener un margen de ganancia menor quitando o sea me voy a quitar la distribución y de esa manera puedo hacer que se sostenga contactando directamente con las librerías y enviando yo directamente los pedidos que me hacen y no me importa mandarlo más frecuentemente estar un poquito más en contacto con los libreros porque creo que además así voy a transmitir mejor el proyecto y la gente el público lo va a encontrar y va a entender un poco por qué hago las cosas así entonces bueno en nueve años empecé en 2013 he hecho 11 libros para una editorial normal es impensable ir tan despacio pero es cierto que a mí me ayudó mucho que existiesen modelos como Small World que son tres ahora son tres antes eran cuatro editoriales de todo el mundo una en la India Tara Books que imprime en serigrafía y hace los libros de manera manual otra es One Stroke en Japón que tienen un cuidado del libro objeto hasta el punto de hacer papeles ensamblados y tienen libros desde los 10 euros hasta los 60-70 euros pero cada proyecto es diferente tienen esa lentitud y ese cuidado del objeto luego estaban las tres osas en país que por desgracia ha cerrado que era una asociación todas parten del arte que eso es una cosa que es cierto y todas tienen una línea también de pensamiento y luego la otra es Petra Ediciones de México yo fui a una conferencia de estas editoriales y también me las encontraba cuando iba a Boloña a la feria que está en Italia que es dedicada al libro ilustrado infantil y juvenil ese es otro tema cómo colocas los libros y tienes que estar incluyéndolos dentro de un target cerrado y tus libros pueden ser para distintos públicos o sea yo sabía desde el primer momento que iba a ir contra corriente pero no me ha asustado porque asumí que no podía solo vivir de la venta de los libros que tenía que acompañarlo de otra actividad entonces bueno no me meto en mucho detalle o sea os podría hablar de cada uno de los libros pero bueno empecé con dos que eran libros míos que era el de Memoria de un pez bueno y el de Calabazas partiendo de un problema uno no se publicó por falta de recursos un museo me lo habían cargado y me quedé con el proyecto el otro era una historia de mi familia y al entender lo importante que era que una historia permaneciese en un papel me di cuenta de que toda mi familia me respetaba al leer Memoria de un pez bueno que eran las historias de mi tía que había perdido el recuerdo y la memoria bueno historias puedes contar cosas personales pero también hay una temática importante que quieres trabajar bueno pues buscas los autores ideales para hacer eso me di cuenta en el segundo año de fundar la editorial que quería también publicar otras personas he publicado con personas de la República Checa de Portugal ahora mismo estoy trabajando con otro mexicano también personas de aquí y todos pues escriben poesía ensayo no me cierro a nada porque al final soy yo la que lo gestiono y bueno mi labor también es la de educar un poquito al público vuelvo de Italia y pienso vale tengo que intentar tener un espacio en el que almacenar los libros ya iba cogiendo volumen no lo podía tener en mi casa alquilada debajo de la cama en el armario entonces reformo un antiguo ultramarino y lo tomo como sede de mi trabajo trabajo allí y tengo almacenadas las cajas de los libros esto es en Uribarri en Bilbao y bueno invierto en eso sin tener una casa ni la gente a mi edad invertía en otras cosas pues lo que hablábamos una moto tal yo en libros y en cosas para los libros pero poco a poco pues estoy orgullosa de que haya podido sostenerlo gracias a no ser muy analítica con lo del tema de si me vuelve la ganancia etcétera o sea si me oye mucha gente la que está aquí sentada me dirá eres una inconsciente pero gracias a esa inconsciencia pues sigue adelante el proyecto entonces al de un año de tener el taller me doy cuenta de que todas las mujeres y hombres del barrio están pegando continuamente la cara contra el cristal y preguntándose qué hago dentro abro la puerta les enseño que hago libros ah libros qué cosa tal y digo bueno tengo que hacer algo entonces en Baracaldo crisis 2010 yo me había puesto a ahorrar mientras estaba en la carrera me apunté a Echevide nos tocó una casa a mi expareja y a mí nunca se construyó y de repente me llega de vuelta el dinero después de ganar un juicio larguísimo y tengo justo el dinero para comprar la esquina de al lado del taller podía vivir muy tranquila con eso podía haber hecho un montón de libros preciosos con eso y al final lo que decidí fue meter más cosas en la editorial pero esto que ha hecho que pueda hacer que la gente entienda mejor lo que hago y en vez de pensar en hacer la tienda en un lugar donde haya más público del mío o en un sitio de paso donde vaya a tener una ganancia más rápida pienso como siempre románticamente que a mí lo que me apetece es que la gente suba la cuesta eterna hasta Uribarri a por mis libros o sea, creo que la gente va a venir a por mis libros porque los buscan por todas partes porque son los mejores del mundo y creo que van a llegar a un barrio obrero en el que es casi un lugar dormitorio porque la gente se desplaza a trabajar fuera del barrio pero donde hay una red de comercio local brutal y la gente es maravillosa y hemos hecho una piña y bueno y de repente estoy creando como nuevas experiencias en Bilbao la gente que está acostumbrada a estar en el campo artístico más en Marzana en el centro de Bilbao en Dauchutititi se sube a Uribarri y conoce a Luis el de las pizzas a Hitor el de la tortilla de al lado Valen el de la carnicería y todo el mundo y bueno pues sin querer con mi lógica esa que iba a ser una ruina el primer año pues ya nueve años tienda, taller y ahora me voy al campo y entonces decido que paso de la ciudad que yo necesito más calma y que al final estoy gestionando millones de cosas yo sola y tengo necesito tiempo para escribir y dibujar entonces me voy al campo un año entero para que nos dicen la financiación a mi pareja y a mí gracias a Dios mi pareja es cocinero no se dedica nada más de estas cosas entonces tengo como la razón en casa que a veces me nivela y bueno nos vamos al campo ahora mismo tengo un espacio una cuadra vacía en la que estoy montando un taller de tipografía ¿por qué? porque me he dado cuenta después de todos estos años por una casualidad de la vida que mi tío abuelo era impresor me decían en el coche que igual me vienen los genes no lo sé pero ante la posible pérdida de toda su maquinaria y chivaletes de tipos he decidido gastarme el dinero en traerlo a mi casa y restaurarlo entonces bueno pues creo que ahora como tengo que ahorrar mucho al año para hacer un libro al año ahora tengo una posibilidad de con el tiempo tener mi propio taller para hacer tiradas más pequeñitas sacar más cositas al año aparte de los libros que hago en imprenta y bueno mientras tanto sigo haciendo millones de cosas obviamente tengo que seguir haciendo Irúdica es el evento que gestionamos desde la asociación ah Irúdica es el evento eso es la asociación es Euskal Irudiguiac es la asociación de ilustradores de Euskadi y yo dirijo el evento que hacemos aquí en Vitoria en el Artium pero que al final pues es otro otro espacio más en el que gasto muchísimo tiempo pero que también bueno ahora estoy contratada media jornada entonces permite que yo pueda trabajar también del resto de cosas sueldo mínimo pero bueno una cosa simbólica que te ayuda a por lo menos los meses que no hay tanta compra o encargos pues sostener si es cierto que bueno mucho crédito toda mi vida he sido invertir en esto también con financiación externa porque no he tenido la suerte de nacer en una familia pudiente normal no me voy a quejar pero vamos que todo esto así y ahora tengo que nivelar el consumo de la tienda también con la tienda online que esto sí que ha estado presente durante todos los nueve años de empresa las librerías también me piden me hacen encargos y yo les hago un porcentaje más bajo si me compran en firme y de esa manera trabajo con las librerías que adelantan el pago no dejo en depósito los libros o sea el problema del depósito es que te los devuelven al de seis meses destrozados y yo con los formatos que hago pues sería pues eso perder todo lo que he invertido y nada pues eso esto es como se compone un texto al revés para hacer poemas esto es lo que espero hacer los próximos años en los bajos de mi casa y cierro porque ya creo que me pasa del tiempo y seguir dibujando que es lo que más me gusta para poder hacer que el contenido de los libros también tenga sentido y bueno que no se muera la editorial ya está muchas gracias Elizabeth la verdad es que estaba leyendo una frase del libro de Elizabeth que dice despacito sonríe despacito nota el calor del sol cuando se acerca el fin del cuento y es que habíamos planificado una mesa redonda con tres rondas y media de preguntas pero no porque la mesa venía despacito y entonces bueno pues nos está claro así que habíamos planificado también dejar un momento de preguntas para el público y si os parece lo que vamos a hacer es las tres rondas de preguntas dejarlas en una para que podáis participar interactuar mientras planteamos estas cuestiones nos saltamos el primer y segundo bloque si os parece y nos vamos al tercero directamente como quieras si vamos a pedir porque además tenemos aquí a la gente del ayuntamiento que seguro que está deseando saber que necesidades tienen los emprendedores y emprendedoras alrededor del sector comercio para poder brindarles ese apoyo para que haya más Elizabeth más Marías y más Diegos así que bueno pues os lanzo la pregunta me empiezo por María por ejemplo en vuestro entorno dado que bueno pues estáis con un productor de sano pero pero estáis ya en contacto con marketplaces ¿no? ¿qué necesidades veis en 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 vuestro nicho específico o qué necesidades veis alrededor del del sector comercio que podrían resolverse no sé si fácil o de manera difícil ¿no? pero ¿cuáles podrían ser los retos del entorno incluso los del colectivo emprendedor? bueno para nosotras y digo nosotras porque somos todo mujeres menos un chico tenemos retos todos tú date cuenta de que somos como algo que no tiene nada que ver en general con el con el mundo textil ¿no? y se nos presentan muchas o sea muchas dificultades sobre todo porque es muy difícil competir con 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 los monstruos es casi imposible tener voz eh al principio es casi imposible eh o sea los primeros años son frenéticos y y tienes que poner toda la carne en el asador pensando que lo más probable es que nos salga lo que pasa es que yo creo que somos unos lunáticos ¿no? y al final eh a fuerza de mucha ilusión de mucho trabajo y de y de encontrar un hueco de hacer algo muy muy diferente eh lo consigues pero realmente eh yo te diría que nuestras dificultades son desde que alguien te dé un hueco en un medio de comunicación que afortunadamente luego lo hemos conseguido y ahora te diría que somos así de pequeños y con un altavoz así de grande pero al principio era prácticamente imposible ¿no? y y al principio te enfrentas a muchas cosas eh simplemente vender gestionar las devoluciones eh conseguir que marketplaces te acepten que tiendas multimárticas te acepten porque encima no solo eres una marca que no eres conocida eso ya ya llevamos siete años y aunque todavía no lo seamos pero ya estamos muchísimo más asentados no solo eso sino es que además eh tienes que competir en precio eh porque decías vosotros miráis para adelante bueno yo creo que nosotros todo lo contrario o sea al final es recuperar algo artesano venderlo a un precio que intentamos que no sea muy alto pero que pero obviamente eh lo que tenemos claro es que todo lo que todas las personas que están por detrás tienen que cobrar justamente o sea nuestros productos además son de de comercio justo entonces te encuentras muchas veces súper desamparado y súper perdido y y y lo siento pero las ayudas son muy pequeñas incluso te contaría como anécdota que nosotros este año hemos tenido ronda de financiación eh que la gente a la que tocas la puerta eh tiene una sensibilidad con la sostenibilidad porque de hecho quieren invertir ahí y yo tengo hasta pudor de decir aquí la respuesta que hemos tenido en muchas ocasiones ¿no? o sea de cosas que dices madre mía o sea pero sabías a donde venías ¿no? es difícil pero luego es verdad que también tiene muchísimas oportunidades necesitamos altavoz necesitamos altavoz sí este es un buen altavoz al fin y al cabo no sé si tenemos compañeros de la prensa pero precisamente eh otro de los datos que refleja el Global Entrepreneursing Monitor que me ha ahorrado es que precisamente en Euskadi se emprende poco porque la sociedad eh evalúa pocos referentes es decir cuando tú preguntas todos los años eh ¿conoce usted a un emprendedor o emprendedora en su entorno? el solamente el 36% de la población dice que conoce o sea que el 70% restante no considera a su panadero a su eh barman a su pescatera eh emprendedor o emprendedora entonces bueno pues eh altavoces como este este congreso pues son muy interesantes no solamente para hablar de necesidades sino precisamente para poner el foco no en las instituciones sino en quien está protagonizando el emprendimiento que que son emprendedores y emprendedoras yo si me dejas decir una cosa eh también últimamente hace muchísimo daño el que eh tú pones la tele y milagrosamente todo el mundo ahora es sostenible ¿no? o sea y creo que ahí eh 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 mi crítica más feroz a que haya un control absoluto de lo que supone el greenwashing o sea que yo tenga que ver y lo siento si llero sensibilidades pero que Amazon haga una campaña en la tele diciendo que es medioambientalmente sostenible es que se me abren las carnes o sea eh así lo digo de claro entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado porque al final eh de forma muy consciente eh todo esto se está como diluyendo me alegro de que hables de Amazon porque teniendo en cuenta que bueno las pérdidas acumuladas del año están cerquita del billón ya creo en Amazon pues la pregunta es para Diego o sea que necesidades tiene precisamente en este ámbito el sector de emprendimiento tecnológico y más en concreto el vuestro el logístico que plantea un hardware a lo bestia cuya inversión para hacer el primer pilotaje por ejemplo para correos en Madrid es tan grande que después de las miles de horas de ingeniería que lleváis acumuladas que tienen un valor enorme en términos de bueno pues eso de ingeniería para prototipar y para patentar bueno pues todavía estáis estáis dando pasos o sea que necesidades tiene el sector bueno sobre todo yo creo que dinero hay y para grandes empresas que es a las que nosotros vamos que buscamos como Venture Client ese no es el problema pero yo creo que vivimos sobre todo por estos lares vivimos con las empresas muy acomodadas y no se arriesgan mucho a productos innovadores a no ser que hayan visto una prueba en Estados Unidos o que venga todo lo heredamos desde allá entonces no se toma mucho riesgo y pensamos pues si hacer un tema industrial y de Smart City que iba a haber pero luego buscas financiación y todo lo que suene a hardware que no sea software SaaS y tal ahora está cambiando un poco porque de repente se ha saturado todo lo que es el software y de repente empezamos a volver a lo físico oye pues igual hardware también tal pero eso puede tardar aquí vamos con mucho retraso de hecho nuestro producto la mayor unos que llevan 10 años es una empresa de Estonia que en Estonia hay un ecosistema que son los primeros que hicieron cajeros automáticos y tienen el monopolio mundial era casi la única empresa y desde que nosotros llevamos el I más D ahora ha salido una empresa en Israel y este verano estuve en Tel Aviv porque fui con la familia y fui a espiarles un poco y claro se te caía el alma a los pies porque es que Tel Aviv es una ebullición de son gente que han vivido en el riesgo y en contracorriente toda la vida y no tienen no le tienen miedo a nada o sea y es una ebullición de emprendimiento y de gente joven y han levantado 25 millones de euros antes de tener el prototipo 25 millones de euros y ya se lo están vendiendo a los americanos a las marcas americanas para hacer nodos automáticos entonces haremos cosas mal seguramente nos venderemos mal pero sí que es verdad que aquí no hay un ecosistema que vamos un poco a rebufo de lo que triunfa en otros lados y hay poca valentía en cosas que tampoco suponen tanto y luego pues hay una vamos un poco con inercias y ahora está la inercia de la descarbonización que por supuesto que los desplazamientos que sean vehículos eléctricos está genial pero esa fabricación de vehículos eléctricos muchas veces genera más huella de carbono que utilizar vehículos viejos o sea hay mucha imagen en ese tipo de cosas pero lo que hay que hacer es permitir a la gente nosotros comparamos con la que además yo soy de Pamplona y Vitoria y Pamplona son ciudades que fueron muy innovadoras en el tema de los reciclajes el tema del reciclaje cómo se ha conseguido que la gente al final recicle pues teniendo contenedores cercanos y todo el mundo ejerce su conciencia de sostenibilidad y recicla y lleva el aceite si te ponen un contenedor simplemente en la plaza del pueblo pues por muy sostenible que sea si tienes a los niños en la cama no te vas a reciclar a un kilómetro el aceite o sea tiene que haber soluciones urbanas que permitan ejercer esa sostenibilidad y aquí hay un urbanismo diferente a Estados Unidos y parece que estamos esperando a que los americanos nos den las soluciones para transformar las ciudades aquí pues no igual tenemos que pensar un urbanismo específico para aquí y hay muy poca valentía en general de las grandes corporaciones y el tema de logística al final van a tener que son las instituciones las que les están sacando la tarjeta roja a las empresas de logística para decir os ponéis de acuerdo o eso de que porque no queráis intercambiar datos aquí tenemos que soportar que cada empresa haga de manera ineficiente toda la logística entonces es un poco triste que tenga que ser pues esto empezará a arrancar muy fuerte pues cuando ya a base de legalidad de tal y se sigue echando la culpa muchas veces a los consumidores que consumís mucho es que si hay muchas soluciones hay muchas maneras de de o sea hay herramientas de sobra para que no te lleven a casa todo de la manera que lo está llevando y Amazon es uno de los casos que tenía Amazon ha acelerado muchísimo la entrega hasta las puertas de las ciudades pero ahora se ha encontrado con un problema que ya no puede acelerar más porque es demasiado grande y entonces bueno nosotros sabemos que en ciudades como Madrid y Barcelona han intentado comprar garajes de casas enteras para montar ahí sus sus nodos logísticos porque no caben o sea no son tan grandes entonces se han encontrado que de repente ya no pueden acelerar más y se han quedado a un día de entrega en algunos sitios hacen cosas especiales para entregar entonces bueno ahí está un poco la oportunidad del comercio que ya ha estado siempre dentro de la ciudad que tiene el sitio y con el 2020 por ejemplo todo el mundo pensaba que todos íbamos a seguir consumiendo que es lo que está pasando ahora en la bolsa y todo esto todo el mundo decía no es que a partir del 2020 vamos a descubrir todos el comercio electrónico y todos comprando desde casa y se está descubriendo que no es así que la gente le gusta salir a las tiendas le gusta tal entonces pues bueno definitivamente estoy yendo un poco en definitiva es que busquemos nuestras propias soluciones y seamos valientes para resolverlas que parece que todo todo tiene que triunfar primero en Estados Unidos o en Estonia o en Israel para que luego nos pongamos aquí a hacer cosas entonces bueno esa es la principal barrera que un poco la falta de valentía de los que pueden que se gastan millones de euros en muchas cosas pero bueno no hay una cultura del Venture Client oye vamos a hacer de esa relación aparte de la imagen en las startups pasa un poco con el tema de la sostenibilidad se hace mucho por imagen pero luego cuando vas a hablar con ellas pues no no es tan fácil que digan oye apostamos por esta idea y vamos a probarla yo creo que Diego ha dado en dos claves muy importantes de hecho bueno pues nuestro ecosistema es especialmente interesante pero tenemos mucha tecnología pero también tenemos mucho capital pero conservador y precisamente bueno pues los datos nos lo llevan diciendo tiempo o sea la innovación parte de los emprendedores y la gran empresa está esperando bueno pues a veces incluso a ser subvencionada ¿no? me voy a quedar con la última clave que me ha encantado o sea la oportunidad del sector comercio es que tiene sitio en la ciudad y de hecho para ya si os parece cerramos con con Elizabeth tú tienes sitio en la ciudad sí ahora tengo sitio en la ciudad pero antes ¿qué necesidades tiene el comercio cuando hay sitio en la ciudad? porque tienes sitio ¿no? es la oportunidad que traslada Diego yo creo que el problema es que si la información no llega a la gente la gente no sabe que estoy en la ciudad o sea ese es el problema ese es el problema y lo que hablábamos antes de lo de los altavoces el sector de editorial tiene muchísimas vías por las que colocarse en escuelas en bibliotecas públicas en librerías vosotros no sé si os habéis fijado pero hay distintos niveles cuando vas a comprar un libro están los que están así en la mesa los que están así los que están así y los que están así o así abajo entonces ¿de qué depende eso? como el supermercado depende eso de también el dinero que se mueve por medio de qué distribuidora lleva tus libros dónde te los coloca y se salvan proyectos es como este con libreros y libreras que entienden y apuestan por colocarlos en la mesa pero claro al final ¿qué se vende como churros? pues el monstruo de los colores o sea lo que ya saben que funciona lo colocan delante para venderlo más y más y más y las cosas complejas es muy complicado creo que si las editoriales independientes hiciésemos nuestro propio circuito sería más fácil pero yo durante muchos años no he encontrado dónde situarme o sea mis libros eran demasiado buenos para las ferias de fancine pero soy demasiado pequeña para estar en una gran feria con mi stand que me cueste 5.000 euros primer congreso al que me invitan llevaba yo con la editorial abierta cuatro meses se creen que somos un gran equipo y me piden estar dando asesoramiento citas profesionales una charla y todo a la vez entonces me llevo a mis amigos casa del libro tenía la tienda dentro del evento yo no podía vender mis libros porque no me admitían porque no tengo distribuidora ¿qué pasa? que al final yo me coloco en una mesa afuera y tengo el contacto directo con los que estaban ahí vendí mil veces más que si estuviese dentro de la tienda oficial entonces de la dificultad llegan las oportunidades o sea yo coloco mis libros en tiendas de ropa de museos de muebles en el Google en el Google en el Bellas Artes Mara Mara también tiene libros pero me refiero que al final están sitios muy importantes también me compran en otros países libros y están bien situados pero aquí hay librerías que no saben quién soy o gente que se dedica a los libros que no sabe nada de mi editorial y en cambio este verano he estado en México y en Perú dando conferencias en ferias internacionales del libro porque sabes que al final lo que tú estás haciendo muy poca gente lo hace o sea el valor de eso pero sí que es cierto que no sirve de nada si la gente no se entera entonces claro las redes sociales sí sirven sí claro que sirven pero si todo el mundo está bombardeando yo no voy a competir con ese bombardeo para nada cuando haces las cosas diferentes tienes que hacerlas diferentes en todo en todo o sea nosotros cada campaña cada tal de redes o sea por ejemplo cómo funcionar con las redes sociales no sé qué supone también un análisis y una reflexión interna entre los que formamos la empresa porque no queremos hacer las cosas igual porque entonces pero es verdad que también te activa la creatividad increíble y surgen oportunidades que de otra manera no surgirían o sea en ese sentido o sea yo creo que las cosas se salvan porque siempre va a haber gente como tú entonces si alguien te busca y te encuentra y también yo a mí lo que me ha resultado como algo que me calma y me relaja es el pensar que cuando a alguien le cuesta algo mucho es decir que si a alguien le ha costado mucho encontrarme luego lo valora como un tesorito el decir ah mira lo que he encontrado que cosa más rara voy paseando por Uribarri y esta tienda azul que esquinita que hacen aquí pues y entras y tienes obra original de gente de países lejanos y tienes piezas de tarabux en serigrafías y de grandes y pues eso no sé complicado al principio pero eso que de tanta puerta que se te cierra te abre otras pero sigue siendo muy complicado que la gente se entere de que existe siendo pequeña o sea que así que tenemos sitio en la ciudad necesitamos altavoz y valentía financiera ¿no? hombre pues solicito un aplauso para estos valientes y si tienen alguna cuestión porque creo que vamos bueno más o menos hemos cerrado después de que nos ha saltado palabra porque nos la hemos saltado si tienen alguna pregunta por favor absolutamente sí, sí tenemos capacidad para hacerlo tenemos sí, sí de hecho hay un dilema que se presentó porque nosotros constantemente tenemos dilemas morales en la mesa ¿no? que creo que eso es lo que no pasa en las empresas y uno fue que cuando vamos dando saltos y sobre todo en la línea que yo llevo con empresas cuando a mí una empresa me pide merchandising ético obviamente yo no lo hago en los telares porque me parecería lo menos sostenible del mundo y me parece que entonces yo estaría empujando a esas mujeres a llegar a una situación laborales que no son las que yo quiero entonces ahí lo que hacemos es tener empresas que lo hagan de forma industrial pero entonces sí que tenemos igual que en lo otro yo conozco con nombre y apellidos y esto no es una broma al que planta el cáñamo al que lo traslada al que dan y cuando llega ahí yo soy capaz de hacer muchas unidades pero en fábricas donde los sueldos son dignos donde se cuida el medio ambiente y tal que es donde fabrica mi referente absoluto que es Patagonia que si sabéis de sostenibilidad pues ellos son como poco el referente de todos nosotros y entonces son unas empresas que tienen un montón de trabajo por detrás de supervisión de ONGs de certificados donde se hacen las cosas bien porque sería absurdo o sea me pide 5.000 mochilas yo le tendría a una persona haciéndolo en un telar es que no tiene sentido ¿no? pero lo importante es que cuando hagas algo sepas que está bien hecho desde origen ¿no? y ahí es en lo que trabajamos todos los días ya os digo con el dilema matutino encima de la mesa siempre gracias lo es no te voy a decir que no lo es sí ¿alguna cuestión más? bueno pues en todo caso podemos dejarla para el debate después no sé si hay café o nos lo tomamos emprendedoramente muchas gracias gracias gracias